Música Autoridades, el público presente Con mucho cariño, represento a mi querida escuelita Cristóbal Colón Con el poema Oración al Libro, por Beatriz de Lorenzo Bendita tu presencia inmaculada En la escuela, en la casa, en el taller Eres fuente de luz Incomprada que irradia la frugencia del saber Cofre de amor, de paz, sabiduría Esperanzas, consuelo y emociones Guardas para los hombres la porfía Renovada de pueblos y naciones Al tenerte en mis manos cuanto diera Por prenderte mi tierno corazón Pero déjame decirte que desde hoy Vibras dentro de mí y con mucha razón Disculpadme Fuerte el aplauso, muy bien Emely Espinoza de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!